15 Novelas Fundamentales El Ministerio de Cultura del Estado Cundinacional de Bolivia ha publicado junto con la ESI para conocimiento y deleite sobre todo de nuestros estudiantes de nivel secundario. Entre las 15 novelas fundamentales tenemos autores del departamento de Chukisaca, de La Paz, de Potosí, de Santa Cruz, de Tarija y de Cochabamba. Además de esto, lo interesante es que han seleccionado obras editadas o publicadas desde 1914 hasta 1990. Entre las más conocidas empezaremos por La Chascañau, de Carlos Medina Sely, seguida de Juan de la Rosa, de Nataniel Aguirre. Están también los deshabilitados de Marcelo Piroga Santa Cruz, raso de bronce de Alcides Sarguedas. Continuando con Felipe Delgado, de Jaime Sanz. Está también el aluvión de fuego de Oscar Cerrutto. El otro gallo de Jorge Suárez. El otro gallo de Jorge Suárez. Juan Ástica Ballena Rosada. Tenemos también Matías del Agosto Suplente, de Julio de la Vega. Tenemos Sirinea de Jesús Bulsagasti. También está Íntimas de Adela Zamudio. El Rum Rum de la Calavera, de Lamón Rocha. Historia de la Villa Imperial de Potosí, de Bartolomeo Sanz. El Loco, de Arturo Borda. La Virgen de las Siete Calles, de Alfredo Flores. Estas son las quince novelas fundamentales que nos presenta el Ministerio de Cultura. Seguramente deben estar reconociendo algunos títulos que lo leyeron. Y si no, están invitados a leer aquí en la Biblioteca Pública, Bunar Mendoza, de la calle España, número 43. Los esperamos en los horarios de ocho y media a cuatro minutos.